Hoy me he venido hasta la casa de Carmelita Temblador para realizar nuestro programa Arcos en Navidad Carmelita, buenos días Buenos días Bueno, la asociación de Belenistas que tú presides cumple 30 años Sí Casi como tú, más o menos, unos 30 años No, yo 15, yo cumplo 15 30 años, tú fuiste la fundadora, pero... ¿Cuándo, cómo, de qué manera...? ¿Surgió aquello? Sí, no, ¿te aficionas tú al belenismo, Carmelita? Pues mira, yo he sido desde chica, muy belenista porque yo me crié, viví en casa de los Benó de don Rafael Benó los nietos, los hijos y eso y allí pues se ponía siempre un belen en esa casa había la tradición de poner un belen y yo, mi padre, como iba al campo porque mi padre era del campo y traía leña para todo eso pues resulta que era el que traía los yerbas y las ramas y todo para el belen y yo pues subía corriendo cuando venía mi padre, nosotros vivíamos abajo ya estaba mi padre con las ramas subíamos arriba y yo metía mano al belen con los niños aquellos es decir, siempre me aficionaba al belen y yo cuando ya fui más mayor fíjate, tú con toda la afición que tenía el belen no tuve un nacimiento hasta que no tenía 22 años y ahora tengo más de 200 pero porque eran otros tiempos otros tiempos, mira ¿quién montaba entonces un nacimiento en su casa? nadie esta gente que yo te digo los Benó, los Velázquez, si acaso esa gente de dinero de entonces bueno, pues nosotros la conchaviva y yo éramos muy adelantadas en nuestra época dos maestras muy adelantadas muy locas y muy adelantadas y hacíamos muchísimos viajes y siempre lo hacíamos con una agencia de viajes de Jerez que se llamaba Ecuador y el musazo, pues ya nos cogió mucho cariño, mucha amistad musasito diría estas dos son dos locas perdidas bueno pues nos damos un día y me dice Carmen vení que el viaje a Ecuador va a hacer una fiestecita con los clientes que tiene va a hacer una fiestecita y digo yo bueno es por la tarde llamo a Consa y le digo Consa mira vamos que hay una fiestecita en viaje a Ecuador y nos han invitado dice Consa bueno pues yo no voy yo no voy y a las dos horas yo estaba en la guardería y ella en el colegio a las dos horas me llama y dice Carmelita que yo voy a ir a la fiesta que vamos a ir a la fiesta porque yo entro a la cocina tengo un fregado muy grande y yo no tengo ganas de fregar y nos vamos a ir a la fiesta y digo pues me parece muy bien nos fuimos a la fiesta y rifaron un viaje y me tocó a mí y ahora digo yo bueno y este viaje ¿para dónde? porque dice le pregunté yo ahora de viaje cuando dice mira está que el señor bajito que está allí Borreno ese señor que le ha rifado pregúntale usted a él que es fue y era el presidente de la asociación de Belenistas de Jerez Vicente Prieto y le digo mire usted dice se llama Vicente mire usted don Vicente esto que es dice pues mire usted esto es un viaje a un congreso belenista porque Jerez es la tradición del Belén de los mejores sitios donde hay tradición del Belén es un congreso belenista en Bilbao en Bilbao no sí Bilbao y pero mire usted además de el dinero que ha tocado tiene usted que dar 20 es para dos personas hay que dar 20 20 duros cada persona además del viaje bueno le digo a consa consa que es para un viaje para un congreso belenista y dice me dice Vicente mire usted los congresos son muy bonitos son muy agradables se conoce a mucha gente se ve en muchos sitios el belenismo por esa parte de ahí está muy desarrollado a usted le gusta el belenismo digo ay yo vi muchísimo y le digo consa consa pero ahí queda 20 20 duros y dice bueno pues los damos y nos fuimos mira yo vine encantada estuvimos 5 días unas semanas pero el viaje fue precioso nos embarcaron echamos al mar un belen hecho por los belenistas yo que sé hicimos una cantidad de amistades todo el mundo cariñosísimo yo venía entusiasmadísima y voy entonces era Jesús Ruiz era entonces alcalde de arco y le digo fue y le digo Jesús vamos a hacer una asociación de belenistas aquí en arco tú estás loca carmelita de asociación de belenistas ahora con el jaleo estamos hablando de qué año pues hace 30 años que tú anda ya que eres una loca pero diga que tienes nada más que invitar cosas mira que sí que yo vengo entusiasmada que yo vengo bueno pues no me dio mucha esperanza pero entonces estaba de delegado de cultura Manuel González Benito que era compañero mío era maestro y era compañero mío y digo pues otro que comentaba Manolo Manolo mira o sea pues muy buena idea pues me parece muy bien pues mira por qué no porque él conocía del belenismo de su tierra de su Extremadura conocía de las cosas de los belenes que aquí se conocía muy poco por belenismo y pues Manolo me dio más ánimo y entonces me agarré yo a Don Visto que tú sabes que Don Visto era un belenista de pro y a Manolo Porro que también le gustaban muchísimo los belenes y hacía belenes y figuritas y todo me conquistaba Don Visto me conquisté a Manolo Porro estoy sortera pero además conquistamos esa gente me conquistaba a Don Visto me conquistaba a Manolo Porro y empezamos a formar la asociación pero entonces estaba yo en la guardería trabajando yo era directora de la guardería y se iba Antonio Bernal se iba todos los días a la caja de ahorro en el autobús y yo también y me digo Antonio estamos organizando ah sí pues a mí me gustan los belenes me conquisté a Antonio que fue la conquista más grande que yo hice la conquista más grande que yo hice bueno pues ya empezamos ya empezaron gente y entonces Antonio nos ofreció su su sótano un sótano que tenía Antonio en su casa abajo nos ofreció el sótano ya empezamos a hacer Belén empezamos a coger gente a hacer Belén Antonio ya se vamos se volcó con nosotros y ya pues seguimos seguimos y después el ayuntamiento nos dio una sede en el camino de la nieve que la tuvimos un montón de años y después cuando ya se terminó el camino de la nieve que se lo dieron a la asociación de mujeres nos mandaron allí abajo nos llevaron los Belén allí abajo porque ya nosotros teníamos nos pusimos de acuerdo con la gente de Jerez que nos ayudaron mucho además el ayuntamiento todo de los 30 años el ayuntamiento nos ha ayudado todo lo que ha podido no hemos tenido que ver nada con partidos políticos nosotros no teníamos nada que ver con con la con la política que con el partido que fuera que todos nos ayudaban los mismos unos que otros todos nos han ayudado muchísimo pero es como de película es decir es como que estaba para ti primero primero Concha dice que no pero luego se arrepiente y dice que sí vais y te toca el viaje es como señales que estaban todo para ti como predestinado ¿verdad? y que a mí me gustaba el belenismo y que yo estaba desde chica yo y cuando te parece que tuve yo el primer el primer nacimiento me lo regaló la Marquesa de Villarreal yo tuve la escuela en el Sotillo tuve yo 5 años en la escuela aquella y allí organizé yo Belén con los que pude ya ves Belén con los niños con los niños los niños eran la figurita porque allí no había dinero para para comprar figuras pero yo aunque fuera con recortables yo la hacía y la Marquesa le gustaba usar Belén y pero que la señorita me ha montado eso ay sí señorita usted yo señora es que a mí me gusta muchísimo el Belén y yo y me regaló un misterio que lo tengo todavía porque para mí fue un regalo maravilloso que aquella señora me me regalara a mí un misterio fue el primer misterio que yo tuve con 22 años fíjate después de de todo tú lo cuentas y parece muy fácil todo muy rápido y muy bonito pero supongo que todo llevaría su tiempo su proceso porque claro y en aquellos tiempos y en aquellos tiempos porque estamos hablando de los 82 entonces 30 años claro tú dices conquiste a a don Víctor a Antonio Bernal tal y cual pero la asociación ya con papeles tal cual ¿cuánto tiempo ha tardado? a los 3 o 4 años dijo Antonio esto tenemos que formalizarlo Antonio Benaz fue el que más más influyó en eso tenemos que organizarlo y don Víctor dijo pues sí que es verdad que esto y entonces ya nos pusimos de acuerdo con lo de Jerez nos federamos en la asociación en esto nacional ya yo no me he perdido un congreso desde entonces yo me he perdido nada más que los dos congresos que no ha habido en la los demás 28 congresos tengo en mi ave 28 congresos y ya tú sabes ya fuimos haciéndolo estatutos ya hicimos las reglas ya empezaron a montar a apuntarse gente y el primer Belén que montamos para el público lo montamos en una clase de repósito todavía en el repósito no estaba en el ambulatorio y le pedimos permiso al ayuntamiento y nos dio una clase del fondo de repósito allí nos ayudó don Vito nos ayudó Manolo de la idea Manolo también y allí y ya desde entonces pues fuimos después ya lo seguimos poniendo en el en el lo de Antonio Bernal ya Antonio hizo uno precioso de arco lo seguimos poniendo que todavía está en lo de Antonio Bernal y ya pues ahí fuimos poquito a poco agenciando ya nos apuntábamos a los congresos íbamos y nos enterábamos las figuritas de por aquel entonces el material con el que trabajaba las primeras figuritas Antonio tenía algunas yo tenía también dos o tres figuritas Manolo Porro nos dio nos prestó muchas figuras para el primer Belén y después pues ya cuando nosotros empezamos a hacer dioramas pues tuvimos que ir comprando y en Murcia hay una afición horrorosa a las las figuras de Murcia y en Jerez había un muchacho que se llamaba Pedro que todavía vive y nos pusimos en contacto con él y nos hacía las figuritas y ya como hicimos la asociación pues ya dábamos dinero o sea ya teníamos que dar un dinero y con ese dinerillo compramos comprábamos una figura la rizábamos y cuando comprábamos otra poquito a poco fuimos haciendo agenciando figuritas y además por ejemplo yo hice un Belén y regalé la figura yo hice un Belén con Paquita Ruiz de la de la tienda de Manolo Vecina de la esquinita de la tienda de Manolo Vecina hicimos un Belén pusimos nosotros ya la figura ya todo el mundo teníamos su interés pues yo tengo figurita pues yo la voy a comprar pues yo y tenemos pues me parece son 160 o por ahí de propiedad de la asociación y la primera exposición porque antes he dicho el 82 no 92 30 años estábamos hablando del 92 claro 2002 2012 2022 claro 92 la primera exposición cuando se realiza entonces la primera exposición de diorama quiero decir la primera exposición de diorama ya nos pusimos de acuerdo con el ayuntamiento en San Miguel San Miguel en la iglesia de San Miguel me parece que era entonces Juan Manuel Armario me parece que fue me parece que fue no recuerdo mucho pero me parece que fue Juan Manuel Armario le digo mira nosotros queremos poner una exposición que la gente vea el trabajo que hacemos pues mira lo pueden ustedes poner le gusta a ustedes San Miguel hoy perfecto hablamos con uno de Jerez vino nos dio la idea de cómo eran los dioramas y ya empezamos a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar y pusimos la primera musiquita no fue grande había me parece que eran siete en esta parte y nueve en esta total no eran muchas pero y ya ya seguimos 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 y este año por los 30 años tenemos una en la pinacoteca que se va a organizar si Dios quiere el día 16 de diciembre a las 7 de la tarde bueno pues otro otro avance fue el pregón un compañero mío de Jerez me dice pues nosotros pregonamos la navidad le digo ¿ustedes pregonan la navidad? sí si nosotros hacemos un pregón por navidad digo ah que sí pues me conquisté Antonio Murciano que también ya era velenista digo Antonio ¿por qué nos hacemos un pregón en navidad? fue el primero el primero fue Antonio pues mira pues yo quizás me lo prepare total que se lo preparó y ya Antonio ha sido el que hasta hace dos años que ya el pobre no podía ha estado proporcionándonos los pregoneros tú sabes yo le decía Antonio ya te damos la fecha no te preocupes Carmelita y ya iba un escritor un poeta lo que fuera ahora que has dicho que Antonio Murciano hasta hace dos años ha hecho una gran labor y os ha ayudado muchísimo que otras personas han pasado por la asociación que ya por lo que sea porque han fallecido porque decidieron en un momento dado ya no continuar en la asociación o lo que fuera ¿cuántas personas recuerdas tú Carmelita de todos estos 30 años? el padre de de vaca ese hombre nos ayudó muchísimo el que ha muerto hace ahora poco ese hombre le gustaba también el velenismo y ayudaba a hacer velenes iba a hacer novelenes nos animaban nos daba muchas ideas ese señor también el día que se murió fui yo que lo sentí bastante porque hombre es una persona que nos había ayudado mucho vaca también nos ha ayudado mucho porque nos busca siempre el presentador del cartel porque eso fue otra cosa digo yo ¿y por qué no haremos un cartel? ¿por qué no hacemos un cartel de navidad? y entonces dijo don Vito dice para eso hay que hacer ante un concurso luego se lo propuse yo al delegado de cultura que entonces era ¿quién era? no me acuerdo ahora mismo pero lo tengo apuntado se lo propuse al delegado de cultura le digo ¿por qué no hacer? y el ayuntamiento hizo y nos paga el cartel todos los años o sea que el cartel el concurso lo hacemos nosotros pero el cartel lo paga el ayuntamiento lo manda a la imprenta el ayuntamiento de siempre tenemos ya parece que son 22 también lo del cartel fue dos años o tres después de empezar porque al principio no pero luego ya fuimos es que habéis sido pioneros y pioneras en muchas cosas ¿no? por ejemplo el cartel el pregón en el pregón hemos sido pioneros también en el pregón no le han dado y además el pregón no le han dado una gente alguna gente muy importante algunos pregoneros han sido muy importantes y a mí me gustaba el pregón en San Pedro porque como me gustaba más que en el teatro el primero fue en el teatro pero me gustaba porque en San Pedro ponía a mano los zapatos ponía un velé muy bonito en San Pedro con la pastora y con ponía y le decía mira que el fondo más bonito además que San Pedro es precioso y que el fondo más bonito con un belén decía el pregón y el cura de San Pedro siempre fue muy agradable con nosotros y nos facilitó siempre mucho el sitio y este año en San Pedro también que lo da Mercedes Galeana este año lo da el pregón Mercedes Galeana porque María la de cultura María Macías tenía mucho interés en que fue la Mercedes y Pedro pero Sevilla también que sí que lo da el Mercedes bueno pues que lo de Mercedes esperemos que la de un pregón bonito sí seguro que sí me decía Paco Noriega el otro día que habéis puesto la inauguración de la exposición en la pinacoteca y el pregón el mismo día para evitar que tener que subir dos veces la cuesta de Belén sí y no solamente eso sino porque como hay tantos este año está la Navidad con tantísimos actos pues entre un acto y otro había muchos meneos y dijimos pues uno y otro seguido porque en la exposición en la exposición vamos a exponer los dioramas algunos trabajos de algunos belenistas que han hecho que hay un tipo de Belén que se llama Belén insólito en sitios que no se espera que por ejemplo hay uno en una caja de galletas yo he mandado el mío que ahora te voy a decir donde lo tenía y he puesto yo otro que es de figuritas que me regalaron un mexicano un amigo mío de México me lo hizo Rafael Castro trozo y vamos a poner de todos los congresos que hemos ido los premios más importantes que nos han dado por ejemplo yo tengo uno de Federación Española de Belenistas Don Vito tenía otro y Antonio Verna tenía otro y Manolo Porro tenía otro vamos a poner los cuatro para que vean la gente que nos han dado premios en los congresos y vamos a poner los regalos de los congresos y o sea que va a ser una exposición vamos a poner los banderines de todos los congresos que hemos asistido que serán por lo menos veintios veintios y echando la vista atrás después de todo lo que has vivido de todas las personas que has conocido gracias al Belenismo ¿volverías a hacerlo? ¿irías a esa fiesta con Concha? yo sí por el Belenismo sí lo haría además yo soy una persona que no me gusta estar de brazos cruzados yo tengo que tener algo entre manos lo que sea pero algo entre manos lo que sea algo entre manos yo con los brazos cruzados y yo me gusta colaborar con todo el mundo yo soy visitadora de enfermos de Santa María yo si hay que leer en la iglesia leo si hay que colaborar con algunas cosas yo colaboro a mí no a mí no porque yo ¿será que no tengo ya con mucha vergüenza o yo qué sé? estoy perdiendo la vergüenza con los años y eso que ya estoy parada ya estoy parada porque tengo 89 años voy a cumplir 90 años si Dios quiere en febrero ya tengo yo que está más paradita pero yo soy lo que meneo a esta gente tú siempre has sido un rabo de la cartija que se suele decir y hombre ya quisiera yo tus 90 años vamos firmo ahora mismo donde haga falta tú sabes yo he trabajado 40 años que también eso me ha servido he trabajado 40 años he tenido muchísima suerte porque donde quiera que he estado me han querido mucho porque he sido una maestra muy loca yo he organizado teatro yo he organizado fiestas he organizado viajes yo he organizado porque yo no me limitaba sobre todo en el campo yo no me limitaba solamente a enseñar niña a leer y a escribir sino a procurar que aquellas personas mejoraran o sea que que conocieran el mundo que tuvieran otra otra idea de la vida que y eso me ayudó mucho porque yo decía yo voy a aquí a organizar en el campo una cabalgata de reyes tú estás loco una cabalgata pues sí a lo mejor con tres borricos pero bueno tres borricos tres padres de niños me conquistaba los padres se montaban en el borrico era una cabalgata y y y los chiquillos disfrutaban y los mayores también disfrutaban o sea veían que que no era solamente está encerrado ¿cuánto ha cambiado el velenismo desde que empezasteis hasta hoy? quiero decir las figuras los elementos los materiales eso ha cambiado muchísimo la figura muchísimo la figura ahora hay figuras que son maravillosas ahora hay figuras que son maravillosas hay uno en en Murcia que hace una figura y uno de de Madrid Mayo que se llama Mayo y se hace una figura maravillosa ahora es carísima las figuras han han aumentado el precio muchísimo pero vamos la figurita aquella de barro antigua feita eso ya no ni las ni las ya no tú no puedes comprar en los cenitos una figurita porque no te te viene bien así es que y los elementos de decoración me imagino que también entonces era cartón papel papel de plata cartón cola ahora hay un montón de cosas que no hay que trabajarlas sino nada más que ponerlas o sea que las palmeras nosotros hemos hecho palmeras de pita hemos hecho nosotros pita con 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 plastilina yo eso no uno sino más de de un vallado de pita de plastilina y ya esas pititas ya las venden ya tú vas a un sitio de eso y te encuentras la pitita ya nada más que para ponerla y también las nuevas tecnologías ya se incluyen también que si proyecciones que si luz que si sonido las luces antes tú era una luz ahora hay un tipo de luz para una cosa otro tipo de luz para otra la luz para el interior del Belén y la luz para afuera todo eso pero claro no se puede perder la esencia tampoco hay que mantener ese sentimiento hay que y sobre todo el Belén que sea San José la Virgen el niño no Belén el modín no no Belén lo que era Belén yo que he ido a Belén más de una vez digo dos veces digo yo hay que ser aquello Belén lo que era Belén le he ido dos veces a Israel y como dijo Juan Ravarroso el delegado de fiestas 30 años no son nada o o si hombre si 30 años pesan pero que a mi se me han pasado muy yo es que he estado muy contenta y muy muy a gusto haciéndolo y no me han pesado que no me han pesado porque lo he hecho a gusto no no ha sido una cosa que yo he dicho ay ahora tengo que que ir yo a los reuniones del Belén y ahora no no al contrario vamos a organizar esto vamos a organizar lo otro no a mi no me ha pesado el Belén y Carmelita después de Carmelita después de Antonio Bernal después de Paco Noriega después que hay relevo en la asociación mira ahí está que le gusta mucho a Maya este le gusta mucho a eso uno este año en San Agustín a eso otro en San Juan de Dios y le gusta y además sirve el confitero Juan Miguel el confitero también le gusta a Juanito Barroso también le gusta que son más jóvenes no sé si esto seguirá cuando los viejos nos vayamos dando de baja ¿a ti qué te gustaría que pasara con la adoración con la asociación? que continuara todo el tiempo posible que continuara todo el tiempo posible que hubiera gente que que la alentara y que siguiera para adelante yo desde luego no creo que ya me queden muchos años porque con 15 años cumplidos ya no me quedan muchos años pero bueno algunos me quedarán todavía ¿y de ti? ¿cómo te gustaría que te recordaran en el tema del velenismo Carmelita como una pionera como qué? como que me gustaba el velenismo y como que disfrutaba con el velenismo yo disfrutaba siempre con el velenismo yo te digo que los colegios los ponía yo o a lo mejor con recortable con papel recortable ponía yo un velen en una quidita de la clase porque es que yo es que el velenismo me ha gustado toda vida siempre ahora te voy a enseñar todo lo que tengo yo ahí de velen ¿y el árbol de navidad otros elementos han ido ganándole terreno? yo no sé si el árbol yo desde luego en mi casa no se pone un árbol de navidad yo lo respeto lo respeto es bonito yo lo respeto la verdad pero en mi casa no se pone un árbol de navidad yo lo siento pero yo un árbol de navidad yo pongo velen y mira ese hueco pone uno estoy esperando que mi vecina me traigo una ramita en ese hueco pongo otro otro que tenga aquí puesto otro que pongo en lo alto esta mesa otro pero árboles no pongo yo no creo que le vaya quitando mucho terreno al velen le va quitando alguno de la gente moderna pero a ver precisamente en Andalucía directo salieron tres o cuatro velenes preciosas uno en arbería otro otro en la que fue en Córdoba en un pueblo de Córdoba y o sea que no se está perdiendo no se está perdiendo afortunadamente afortunadamente bueno tenéis vuestra sede en los antiguos juzgados en la calle de Ana Espinosa una sede que también evidentemente nada que ver con aquella primera sede seguramente tenemos pues mira no estamos muy mal porque tenemos una, dos, tres habitaciones para trabajar y una para reunirnos más chiquita pero para no está mal además es un sitio bueno en el centro y no está mal la del camino de la nieve era más chica que esta fíjate la del camino de la nieve era nada más que un faloncito y la parte de detrás un trocito como de patio pero no estamos más y allí nos han dejado sitio para que pongamos nuestros carteles y está todo aquello adornado con los carteles de la de la navidad y allí tenemos también un belegueso lo que no sé si este año lo vamos a poder abrir o no porque a lo mejor no tenemos quien lo cuide yo veo los carteles todos los días cuando subo para la radio y me pregunto bueno algún día van a necesitar más pared para poner carteles este año lo vamos a tener que poner entre las dos puertas porque no hay otro sitio tendré que ir retirando antiguos para ir dejando sitio a los carteles modernos porque hay mucho más espacio o irlo poniendo de otra manera buscando otro sitio donde poner otro pelotazo como decimos aquí fue el Camborio me habló Paco Noriega el otro día es que eso es algo yo creo que único el Camborio es único y si es que tú lo que yo lo he usado para que viniera Canarzu al Camborio a que saliera por fin salió un día pero un poquito no no le han dado la la importancia que tiene el Camborio eso fue idea de Antonio Benay y mía y otra cosa eso no lo ha dado a nosotros en el ayuntamiento nos paga la luz y nos da el sitio que eso es otra ventaja eso es otra ventaja que nos da el ayuntamiento yo estoy muy agradecida al ayuntamiento ya te digo a todos los partidos a todos los todas las eso que ha habido no hemos tenido nosotros problemas con ninguno de nada al contrario como reclamo turístico el Camborio ¿no? chiquillos si entran hasta cientos y hasta doscientas personas algunos días total con eso también vamos nosotros también para adelante porque ahí no hay entrada pero siempre algo se recoge tú sabes que va con ay que bonito que bonito que yo cuando yo estoy cuando me toca a mí yo procuro explicarle y entusiasmarlo para que cuando salga diga pues vamos a dejarle un un dinerito se puede decir que tu mano derecha o una de tus manos derechas Antonio Bernal ya hace un tiempo como que se retiró a otros menesteres ¿no? no porque el pobre no está bien tú sabes que está tiene leucemia no lo está bien tiene leucemia y lleva seis meses ingresado le pusieron una la primera trasplante que le pusieron lo rechazó y ahora le han puesto otro del hijo y parece que poquito a poco lo va aceptando pero lleva seis meses o sea que no se ha retirado el pobre vaya no no estaba al corriente y la verdad es que lamento muchísimo saber eso y le mando muchísimos ánimos y ojalá pero si es verdad que años atrás estaba con con algo de Málaga no puede ser en un pueblo bueno es que él se puso de acuerdo con en Mollina en la provincia de Málaga a que es un museo de Belén que es una maravilla el mejor de España entera ¿eh? y si puede ir a verlo del Barrio Bajo van a ir ahora de los Salesianos de la Barrio Bajo de María Ciliadora va a ir a verlo San Francisco también te lo digo pues si te quiere si puede ir ve porque una maravilla porque ese señor le gustaban mucho los Belén tiene dinero y tenía aquella casa en Mollina y es preciosa y tiró de Antonio y ya Antonio se retiró un poquito de nosotros no del todo él sigue aconsejándonos y diciéndonos por aquí por allí y ayudando todo lo que puede pero se tuvo que retirar porque se enfermó y ya claro evidentemente pues tienes que pero ahora es porque está malo bueno pero él ha sido tu mano derecha no se despegaba de ti siempre a tu lado cuando él me va por ahí a los congresos decía porque mi novia me ha metido me ha metido en este fregado a mí porque mi novia me ha metido y cuando eso decía esta es mi mujer y esta es mi novia que es la que me ha metido en los fregados que bueno sí está rodeado de muchos hombres bueno mujeres también pero menos ¿no? ¿qué? que siempre está rodeado de muchos hombres sí de muchos hombres y me gustan más que las mujeres me gustan los hombres más que las mujeres y no me importa decirlo y mira el otro día iba yo subiendo la grada de Santa María y y un hermano de desprendimiento dice Carmenita te ayudo me dice la mujer de Pepe Rea y me cita te ayudo digo no déjalo yo me agarro aquí al pasamano y digo un hermano de desprendimiento Jesús el que ha dado eso Carmenita te ayudo digo ay sí hijo ven para acá me agarré y dice oye que es fresca digo claro como que es un hombre yo sí has trabajado muy muy a gusto con hombre porque Antonio Paco en fin muchísimos sí y este hasta Julio Atienza con los rabitos que es también y Santiago el maestro de eso también colabora mucho con eso o sea que yo acarreaba muchos hombres me ha quedado soltera pero acarreaba muchos hombres bueno 30 años yo creo que los 50 los veremos no Carmenita son 20 20 más qué sé yo qué decirte hijo yo me parece que no que yo 20 no voy a alcanzar o 40 en 10 años 10 años 10 por lo menos creo yo que sí tú tienes aguante 90 sí a 100 y yo se lo tengo dicho a la Virgen de la Nieve y ella dirá pues bueno vamos a dejarla por ahí roando mira el otro día me pasó una cosa muy graciosa yo estuve 5 años en los cabezuelos y tuve muchos alumnos del campo de la perdí y el otro día estaba yo en el ambulatorio y y había un musazo que lo había tenido yo en los cabezuelos y me dice ay señorita qué de tiempo hace que yo no la veía a usted le digo tú te creías que yo ya no estaba aquí pues todavía estoy donde queda fea dice ay qué alegría me ha dado a verla porque está usted muy bien entonces no sé cuánto y llevaba una niña con unos 3 o 4 anillos dice mira nena esta mujer era mi señorita y dice la chiquilla sí hombre cobia que mira y dice el padre no digas soy mi señorita le digo no le digas nada porque ella ahora mismo sus señoritas son gente jóvenes no como yo digo pero es que cuando yo era la señorita de tu papá era yo un yogurí tendría yo 23 años por ahí tendría era un yogurí pero claro la chiquilla me vio a mí mayor y diría está la señorita de mi padre de qué mire se puso de contento y yo también porque le dije qué cómo te va dice pues mire usted bien he comprado un camioncito estoy dando porte tengo dos niños me dio mi alegría porque esta es una semilla que yo había asado chiquitita pero yo la había enseñado tiene muchos hijos adoptivos repartidos por sí yo tengo muchísimos alumnos y además me llama y cuando me ven por la calle me saluda me dan besos porque te lo ha ganado pero es verdad que claro los niños hoy nos ven no a ti a mí ¿dónde va? está de señorita lo tiene eso es si los años no pasan en balde estaremos mejor o peor pero en balde no pasa y un niño pues no te ve no te puede ver eso es hay que ver que los años no pasan en balde que yo no soy ahora capaz de montarme ni en un escalón y antes me montaba donde fuera y hacía lo que fuera y yo ya no no soy capaz pero no te puedes quejar de todas maneras ¿qué? que no te puedes quejar de todas maneras yo no me quejo yo duermo bien no hombre ahora estoy estoy resfriado fruta del tiempo pero ni tengo una enfermedad trabajosa me caí me partí la cadera me operé y el médico me dijo no se para usted porque si se para yo no me he parado yo con mi muleta voy a todos lados y me apunto un bombardeo y hombre gracias a Dios nada que mientras pueda vas a estar dando garras hay personas que me quieren yo colaboro con los demás los demás me quieren mira el hijo de Mercedes de Monroy Diego Borreff ese viene todas 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 las tardes a verme aunque sea se pone ahí de pie mitad bueno yo lo he criado de luego mitad ¿cómo está hoy? pues mira mi hijo estoy bien Diego ¿quiere que te haga alguna cosa? pues sí verme a la caja de ahorro al cajero porque yo yo no quiero nada con la caja de ahorro al cajero que me hace falta dinero me va o o cógeme aquello que aquel libro que tengo allí que os quiero leer que no pero viene todas todas las tardes eso lo tengo que agradecérselo a Dios que me mande una persona todas las tardes a darme una vuertecita aunque sea decirme hola y adiós pues Carmelita muchísimas gracias y enhorabuena fuiste una pionera junto con Concha fuiste dos bueno llámalo loca llámalo casi toda Europa con Concha nos apuntábamos mira para ir a Roma a Italia pues vamos a ir pues vamos a ir yo yo conozco México conozco Israel conozco Italia conozco una parte de Alemania conozco Francia París he ido más de una vez eso tengo en el cuerpo y lo que te abre la mente es un viaje yo cuando sale algo ahí digo eso lo he visto yo pues si ahí estaba yo la mujer se queda conmigo de noche y dice usted que no ha visto le digo pues si que me ha movido mucho porque gracias a Dios podía no tenía obligaciones y podía hombre si me hubiera casado hubiera tenido hijos hubiera tenido un marido hubiera tenido otra vida pero como no me casé porque Dios no querría porque diría la loca esta que todo que vaya con ella pobrecito pues nada Carmelita un placer haber echado esta tarde contigo pues nada y eso y espero verte muchos años con la asociación de venenistas la adoración ya el miércoles tenemos que ir a a la sede a coger los premios limpiarlos y darle una vuertecita para ir mandando las cosas porque la semana que viene vamos a a montar ya pásate por allí si es que era aquel día de la de la inauguración pásate y está en la inauguración y luego en el pregón muchas gracias de nada hijo aquí tiene tu casa y luego en el pregón de la inauguración Gracias.